... Aprovecho, me quito la mascarilla, aprovechando las instalaciones y la ventilación. Quería daros la bienvenida a este primer evento. Estamos súper contentos, súper emocionados con poder teneros por fin físicamente aquí. Juntarnos una pequeña parte, tanto aquí físicamente como online, que tenemos muchísimos espectadores mirándonos, para reforzar el mensaje de YouFounders, nuestra creencia, cómo apostamos por las startups, cómo una startup con una simple idea en una servilleta se va transformando en esas fases en una gran scale-up. Esto es de lo que venimos hoy aquí a hablar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Quería hacer especial mención al equipo de Auren. Muchísimas gracias, Fernando, por cedernos este maravilloso espacio. Si todavía no habéis tenido ocasión, lo veréis después. La terraza es una pasada. Después nos tomaremos un algo y hacemos un poquito de networking. Quiero contaros también un poquito cómo va a pasar este evento, en el que vais a conocer la historia de emprendedores muy interesantes, de cómo vais a ver tres modelos, tres startups diferentes en distintos estados. Vais a ver cómo pasamos de una a otra, de cómo partimos con esa idea y cómo terminamos escalando a lo grande con Conto. Aquí tenéis la agenda. Vais a poder hacer todas las preguntas que queráis a los ponentes. Para ello tenéis aquí un código QR. Va a pasar mientras también estemos entre los cambios. Para que si tenéis cualquier pregunta la hagáis ahí y después en un tiempo de preguntas y respuestas las iremos compartiendo entre todos. Y sin más, no me enrollo, que sé que queréis venir a escuchar a los emprendedores. Voy a dar paso primero a Fernando. De nuevo, muchísimas gracias por cedernos este espacio y a Auren por contar con nosotros. Gracias a ti, Patricia. Gracias a vosotros, al equipo de New Founders, porque la verdad es que es una auténtica maravilla y un privilegio contar con un equipo con tantas ganas y con tanto empuje. Yo por mi parte, aprovecho para presentarme, soy Fernando Jiménez, socio del Departamento Fiscal de Auren y coordinador de nuestra iniciativa Auren Startup 360. Muy rápidamente, para aquellos que no nos conozcáis en detalle, simplemente destacaros en un par de minutos que somos firma española de servicios de auditoría, consultoría y asesoría. Tenemos 15 oficinas repartidas por toda España y entre 900.000 profesionales. También tenemos presencia internacional a través de oficinas propias en Auren en 6 países en Europa y en 5 en Sudamérica. Y aparte de eso, tenemos nuestra red internacional ANTEA, de la que somos fundadores y coordinadores. Y a través de la misma, tenemos cobertura en más de 70 países. Entonces, nosotros venimos aportando nuestro granito de arena desde hace ya bastante tiempo. A través de las distintas divisiones, pues bueno, venimos ayudando, apoyando, impulsando a los emprendimientos desde las distintas divisiones. Por ejemplo, cosa que yo no sabía hasta que empecé a mover esta iniciativa hace un par de añitos, pues en la parte de consultoría llevamos más de 10 años participando en programas de emprendimiento. En programas de emprendimiento es verdad que impulsados a través de fundaciones, de administraciones públicas, pero tenemos una enorme experiencia en ese sentido. Y luego, bueno, pues cliente que hemos ido teniendo, en los que les hemos ido prestando diferentes servicios. Pero bueno, lo que ya sí que llevamos moviendo expresamente desde principios del año pasado, es aprovechando un poco nuestra estructura, es crear una iniciativa claramente transversal en la que involucramos todas las áreas de la firma para focalizarnos en las necesidades del ecosistema emprendedor. Eso es lo que llevamos trabajando. Aquí tenéis, bueno, tenéis representantes de las principales áreas de nuestra firma. Destacar que, bueno, muchos lo conocéis, tenemos el gran lujo de tener a nosotros mismos de Senior Advisor a Jaime García Murillo, que, bueno, pues la gente de YouFunders lo conoce bien y, como decía, para nosotros es un auténtico privilegio, porque nos está, bueno, ayudando de todas las maneras posibles y, bueno, que a quienes lo conocéis, qué os puedo decir en ese sentido. Entonces, como decía, hemos creado un equipo totalmente transversal en ese sentido. Lo vamos a ver, o sea, todos sabemos, sois emprendedores y demás, lo vamos a ver en esta jornada también, que las startups van, tienen muchas necesidades en esta aventura, en este viaje. Esas necesidades van mutando, van evolucionando a lo largo del proceso, ¿vale? Y un poco lo que comentaba antes, ¿vale? Nosotros es aportar nuestro granito de arena en ese viaje, en ese proceso, ¿no? Y, por eso, bueno, pues en esta diapositiva veis un poco lo que es nuestra propuesta de valor en ese sentido, ¿vale? Ofrecer la posibilidad de acompañar los proyectos desde fases muy iniciales, ¿vale? Desde la propia constitución del vehículo societario, estatutos, esos pactos de socios, ¿vale? Esos pactos de socios que, conforme vayan entrando inversores, hay que ir actualizando, ¿vale? Adaptación de la página web al marco jurídico, externalización de servicios, contabilidad, impuestos, reporte financiero, ¿vale? Ayudas públicas, ¿vale? Fundamental, aprovechar todas las fuentes, ¿vale? Y con esto de los Next Generation, pues hay que intentar identificar y buscar todas las oportunidades, porque, bueno, ¿qué os voy a contar a los emprendedores, no? Entonces, bueno, pues en ese sentido también podemos ayudar. Y como decía, acompañar en ese crecimiento, ¿no? Me comentaba un compañero hace ya unos cuantos meses y tal, de compañero de consultoría de recursos humanos, que, bueno, que había estado trabajando con un proyecto, con una startup, ¿vale? Pero que había crecido en cuestión de meses exponencialmente y resulta que eran ya un equipo de 30 o 40 amigos, ¿vale? Pero 30 o 40 amigos en los que no se sabía quién era el jefe de quién, ¿vale? Con lo cual llegó un momento en el que estuvieron a punto de morir de éxito, ¿vale? Ahí entraron nuestros equipos, nuestros compañeros, ¿vale? Y les ayudaron en ese sentido, ¿vale? Se sentaron con ellos y diseñaron, pues, un plan de carrera, gestión de equipos, planes de incentivos, ¿vale? Identificación del talento, etcétera, 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 ¿vale? Es por poneros algún ejemplo real de la importancia que tiene, pues, estar bien acompañado, acompañados en esta aventura, ¿no? Y, bueno, estamos hablando de startup a scale up. A medida en que vayan entrando inversores profesionales, fondos, venture capital, pues, ya lo sabéis, hay que darles confort, ¿vale? Con lo cual esa due diligence, ¿vale? O esos servicios tradicionales de auditoría de estado financiero, pues, hay que hacerlo. Hay que darle ese confort a los inversores, ¿no? Y, nada, y por último, pues, también, hombre, destacaros que aprovechando, pues, la estructura internacional que tenemos, podemos acompañaros, podemos acompañar a los proyectos en su internacionalización, ¿vale? En este sentido, pues, también, mira, aprovecho para destacaros que estamos trabajando junto con la gente de YouFunders en México, ¿vale? Para organizar un evento, pues, bueno, puede ser relativamente parecido a este el próximo mes de marzo, ¿vale? Así que, nada, sin más, daros las gracias a todos, ¿vale? No lo he dicho, se me ha olvidado antes, muchas gracias también a los que nos están viendo vía streaming, ¿vale? Los que nos estén viendo también al otro lado del charco, muchas gracias, bienvenida, bienvenido. Y, nada, para lo que necesitéis, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, yo de nuevo, voy a presentaros a un equipazo, la startup se llama Otium, ellos se llaman Antonio, Pablo y Alejandro, perdón. Recuerdo cuando vinieron la primera vez a YouFunders, cuando les conocimos, no podía más que decir, cuando terminé esa reunión, aquí hay un equipazo emprendedor. Ellos nos van a contar, Otium son una red social en donde tú puedes buscar actividades que están pasando y apuntarte a ellas. Nos van a contar más sobre uno de los grandes emprendedores, perdón, de los grandes problemas a los que se enfrentan los emprendedores cuando comienzan. Y es que tienen una idea muy buena, pero piensan en la tecnología y dicen, o me gasto 50, 100 mil euros o esto no sale. Y la verdad, y lo que nosotros enseñamos en YouFunders, es que esto no es así. Si te gastas 50 mil euros y sales al mercado, lo validas y te das cuenta de que el mercado no lo quiere, pues tienes una aplicación de 50 mil euros en la basura. Muy bien, pues los chicos de Otium vienen a enseñarnos que se puede hacer mucho sin código y por supuesto sin gastarse 50 mil euros. Así que chicos, todo vuestro. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos, sobre todo a YouFounders, por invitarnos a este primer YouFunders que además es presencial. Y muchas gracias a Auren por estas instalaciones. Querríamos empezar la charla de hoy con una frase. Además, una de esas frases que son lapidarias. Creo que es una frase de Justin Bieber o la sacamos de un musical de Disney. Y la frase es, nunca dejes de creer. Potente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta frase tiene un problema, que no es nuestra. Y eso es un problema. Así que aquí Sociales, que es una persona bastante ingeniosa, un día le dio la vuelta y creo esta otra frase. Empieza a creer. Y esa me gusta más. Porque al fin y al cabo, se trata de eso, ¿no? Un emprendedor es alguien que empieza. Que empieza a creer en algo. Luego ya veremos si dejamos de creer o no, pero hay que empezarlo. Sin embargo, esta frase todavía tiene un problema. Y es que no es mía. Para mí es un problema. Así que cuando Ana me invitó a esta presentación, dije, esta es mi oportunidad de empezar finalmente una presentación con una frase genuina, pura y auténtica mía. Así que mi frase, la frase de Pablo Sánchez es, empieza a crear. Auténtica, ¿verdad? Y es que hoy estamos aquí para eso. Para explicaros cómo Alex y yo empezamos a crear nuestra red social Otium desde cero, sin haber emprendido nunca antes, sin tener prácticamente conocimientos de nada, y ahí estamos. Porque al final, cada vuelca a mí un emprendedor, empieza por ahí, ¿verdad? Empezar a crear algo. Y de esto, a ver, puede tener algo que decir. Gracias, Pablo. Muy revelador, la verdad. Pues sí, la mayoría de las personas piensan que el éxito de un emprendedor casi siempre está ligado solo a hacerse millonario. Esto puede ser porque tu empresa sale a bolsa, porque el secualla de turno te compra tu participación. Pero no siempre es así. Y además, todos aquí sabemos que una persona que crea una red social tiene garantizado que se va a hacer millonario. Para nosotros la realidad es otra. Para nosotros el triunfo de un emprendedor es perseguir un propósito. Y ese propósito no es otro que resolver un problema. Eso fue al menos lo que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos, o más bien sentimos en nuestra piel, en nuestra carne, un problema real, palpable y tangible. Fue allá por el año 2020, justo después del primer confinamiento, que estábamos en Madrid, prácticamente sin nada que hacer, con muchas ganas de hacer cosas que nos permitieran salir de nuestra rutina y con ganas de conocer gente nueva. Además, veíamos que a nuestro alrededor había gente más o menos afín a nosotros, que quizás perseguía lo mismo. Pero por nuestra forma de ser, nuestra personalidad, por Teresa, por el motivo que fuese, no éramos capaces de conectar con ellos. Y ese fue el problema que identificamos. Veíamos difícil que las personas conectasen con gente afín para compartir experiencias. Una vez identificado ese problema, nos pusimos a rastrear el mercado para ver si ya había alguna solución. Y muchos decís o nos dicen, oye, ya tienes aplicaciones como Tinder, como Bumble, incluso como Meetup o CanHome, que te permiten conocer gente. Y decíamos, sí, pero no te permiten conocer gente de la forma que nosotros queríamos. Y ahora veremos por qué. Así, una vez teníamos un problema y habíamos visto que no teníamos ninguna aplicación que nos permitiese resolver esta situación, fue que decidimos lanzarnos a hacer una solución a medida. Fue así como se gestó Otium. Otium es una aplicación muy sencilla que te permite conocer qué está haciendo la gente cerca de ti, para así poder conectar con ellos y compartir experiencias. Otium se apoya en tres palancas. Es una aplicación muy directa. Con Otium te aseguras de que la gente busca exactamente lo mismo que tú. Con otras aplicaciones como Tinder o Bumble, por ejemplo, cabe la posibilidad de que tus intenciones se malinterpreten. En segundo lugar, es una aplicación que te permite improvisar planes de forma prácticamente instantánea. Y lo último es una aplicación con un carácter muy social, ya que te permite conectar con gente como tú para así poder ampliar tu círculo. Entonces, recapitulemos. Tenemos uno, un problema real que resolver. Dos, pues dos ingenieros aeronáuticos en nuestro caso, más o menos capaces, pero con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Y había un problema que en este caso sí que es algo muy importante. Estábamos completamente tiesos. O sea, no teníamos nada de dinero. Así que se nos planteaban dos opciones. Bueno, y déjame hablar, teníamos algo más, ¿eh? Porque no estábamos en la diapositiva, pero teníamos un nombre. Bueno, sí. Que eso también es muy importante. Muchos proyectos se quedan por no tener un nombre. Y eso lo teníamos desde el principio. Sí, es cierto, pero seguíamos tiesos. O sea, teníamos nombre, pero no teníamos nada de dinero. Así que teníamos dos opciones. La primera de ellas era esperar a que nos tocase la quiniela y así poder costar el desarrollo de la aplicación. Para los que no sepáis, la probabilidad de que te toque la quiniela es de uno entre 14 millones y medio. O sea, que esa opción quedó totalmente descartada. Y en segundo lugar, la segunda opción era hacer la aplicación nosotros mismos. Y fue con eso, con lo que fuimos. Adiós quiniela, adiós lotería. Vamos a intentar desarrollar esa aplicación nosotros. El problema es que queríamos crear una red social. O sea, no era ni mucho menos algo simple. Creo que ni cosa más compleja que una red social. Y pues empezamos a intentar aprender a desarrollar, pues buscar la forma de hacer código. Fue un camino duro, ¿eh? Debo decir, pero con mucha ilusión, como siempre se afrontan. Y hubo un momento en el que encontramos algo revelador. Y es lo que cambió todo. El momento en el que descubrimos el low-code. Ese fue el gran game changer en nuestro proyecto. Básicamente, el low-code, para los que no lo conocen, digamos que son plataformas que proponen un nuevo método de desarrollo de software y aplicaciones que se hace de una forma totalmente distinta, ¿de acuerdo? Y que además es extremadamente accesible. En primer lugar, porque no necesitáis desarrolladores. Esencialmente, el equipo fundador y sus colaboradores pueden entrar en esas herramientas low-code y básicamente con lógica y con unas buenas prácticas puedes construir cosas. Además, los resultados los vas viendo inmediatamente. Además, es algo que puedes construir muy rápido. Porque ya están estas plataformas preparadas de manera que son extremadamente modulables, con un montón de elementos reutilizables. Y os daréis cuenta cómo el proceso se agiliza muchísimo y se acelera muchísimo. Y por último, y lo que hacemos más importante, pues algo con bajo coste, accesible, porque casi todas tienen un modelo gratuito y tienen, bueno, unas tarifas que son bastante asequibles. Nosotros hemos creado 100% usando low-code. Ni siquiera pequeños fragmentos. Aquí hay algunas plataformas que pueden ser ilustrativas. Glide pertenece a Google, Webflow es para hacer páginas web sin código, Flutter Flow muy potente para hacer incluso aplicaciones nativas basadas en Flutter con low-code, Bubble, hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas, algunas mejores, otras peores. En eso no entraríamos ahora. Pero las hay. Y tenéis que tener en cuenta que aunque es low-code, no es simplemente cojo una cajita por aquí, la junto y tal, y tachán, tengo una aplicación. Lo que queremos un poco transmitiros hoy Alex y yo es que tener un poco en cuenta y nuestra experiencia para daros ya unas pistas de cómo sería desarrollar una aplicación. Esta diapositiva va a durar un poco, ¿vale? Porque aquí va a ser un poco más profundo y hablando desde el corazón. ¿Qué necesitáis cuando empecéis a creer una aplicación low-code? Primero, crearos un mapa conceptual o conceptualmente pensar en estas cosas. ¿Cuál es el scope de mi proyecto? Os vais a volver locos. Definid bien qué es lo que queréis hacer para vuestro MVP o vuestro producto o vuestro trabajo en la universidad. Porque esto es como cuando paras en la gasolinera a comprar chicle y luego vuelves con el café, una bolsa de patatas, se compra una revista de coches. Es una locura. Esas cajitas te llaman a seguir metiéndolas. Decídelo bien, te ayudará mucho. En segundo lugar, tiene una importante curva de aprendizaje. Y en esta curva de aprendizaje no solo hablo de que sea difícil usar las herramientas, porque no lo es, pero me gusta mucho compararlo con el padel. Tú no has cogido una raqueta en tu vida y llegas a jugar al padel y te lo pasas bien y la pelota entra en el campo. Pero eso, vamos, no es jugar al padel, ¿de acuerdo? El padel vas aprendiéndolo. Con el low-code o el no-code es exactamente lo mismo. Tienes que tener un poco en cuenta que tus primeros productos van a hacer algo, pero van a ser imperfectos y posiblemente los vas a desechar. Sí, para que os hagáis una idea, nosotros antes de lanzar la versión definitiva de Otium, creamos como dos aplicaciones. Aquí tenemos una pantalla de esa primera aplicación, ¿ves? Todos nuestros usuarios eran personajes de aquí no hay quien viva. Tenían nuestros grupos, que si Radio Patio, Videoclub, bueno. Qué tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, esto nos sirvió como para aprender esa curva de aprendizaje. Hay más cosas. La integración. Hay que tener un poco claro en tu proyecto qué vas a necesitar, con qué te vas a integrar. Voy a necesitar estar conectado con una plataforma de geocoding, de email, etc. Intenta tenerlo un poco ordenado eso, porque cuando luego elijas tu plataforma, te va a ayudar a tener una visión global y elegir la buena plataforma que se adapte a tus necesidades o a los partners que estás buscando, etc. Y por último, ser consciente de las limitaciones. Y más que las limitaciones, hablaría de las necesidades de tu proyecto. ¿Qué necesito en mi producto? ¿Necesito una interfaz perfecta o necesito tener millones de datos dentro o un algoritmo súper complejo? Cada plataforma low-code posiblemente se adapte mejor a una cosa u otra. Hay que entender bien qué necesitamos para luego entender las limitaciones del low-code y de cada plataforma y no encontrarnos con una pared y frustrarnos. Pero eso solamente, digamos, en el lado de lo conceptual. Luego, técnicamente, también me gustaría dar como unas ciertas pautas. Lo primero es que a lo mejor no soy gente técnica, no entendéis de arquitectura, de sistemas o de programas, pero esa palabra es hiperimportante. Os vais a volver locos. Empezáis con el low-code y dan ganas de hacer mil cositas y es que salen cosas. Pero si no lo pensáis un poco antes y lo plasmáis, y sobre todo si no sois organizados, por nuestra experiencia, ahí le doy las gracias a Alex, que es el tío organizado del equipo, vais a posiblemente estar muy frustrados en algunas situaciones. Hay un concepto en el low-code que nos salva la vida en muchas situaciones y es la reusabilidad. Todo lo que hagáis es muy fácil, pues, querer de golpe con tres clics crear algo y se crea, pero a veces eso mismo lo puedes hacer con cinco clics y que sea reusable. ¿Lo entenderíais el día que hagáis low-code? Cualquier cosa que sea sensible de utilizarse en dos o tres sitios, esa palabra tenedla en mente porque os va a ayudar una auténtica barbaridad. Tenedlo muy presente. Y otro concepto que posiblemente la gente que no son desarrolladores, pues, no tienen demasiado en su ADN, es el tema de la seguridad. Se pueden crear muchas cosas, pero tened en cuenta que una aplicación va a trabajar con muchos datos, va a haber incluso gente que luego quiera hacernos daño, que quiera atacarnos. Todas las plataformas low-code tienen mecanismos y tienen medios para garantizar esa seguridad o por lo menos maximizarla y creo que desde el primer momento del desarrollo hay que tenerla en cuenta porque si no luego también es mucho más complicado de integrar. Y todo esto al final nos llega a decir, bueno, ¿qué plataforma necesito? Hay que investigarlas, hay que elegir una u otra, ver qué necesidades tengo y ver cuál es la más adecuada. No sabría deciros realmente cuál es la mejor, os podemos hablar de nuestra experiencia con la que hemos creado Outium y el gran ganador para nosotros fue Bavor. Para ilustrar un poco las cosas que hemos hecho en Bavor, os podemos enseñar pantallas y demás, pero para entender el proceso con el que hemos creado nuestra red social, Outium, Bavor nos ha permitido, sin código, que esto es lo bonito, todo lo que hay aquí es algo que Alex y yo hemos hecho, por así decirlo, en nuestro tiempo libre, ¿vale? Empezamos con algo muy básico, es una aplicación para hacer planes y conectar con gente cercana. Pues necesitamos planes, necesitamos un perfil de usuario y algún sitio donde sean esos planes. Venga, las pongo en marcha, se las mando a mis amigos o a gente que conozca y enseguida se van a empezar a quejar. Ah, es que un plan, yo cómo puedo invitar aquí a mi grupo de amigos que no quiero cada vez hacer cinco clics. Bueno, pues hay que crear grupos, ¿vale? Y teras. En el low code es súper fácil. Cada uno de estos nodos a lo mejor son cambios que pueden llevar horas, a veces algún día, digamos una semana o algo complejo, pero es extremadamente rápido y así sucesivamente. Un mapa interactivo, un mapa dentro de nuestra aplicación sin una línea de código, una funcionalidad con stories. La gente quería poder poner qué está haciendo y qué me lo estoy pasando y poner una foto, pues ahí se lo pusimos. Crear un chat en condiciones, obviamente, era un básico, pero tardamos un poco de tiempo en darnos cuenta. Notificaciones, Pulse, para que sea mucho más nativa la experiencia y la gente esté al tanto de todo lo que le van diciendo, formando control de la privacidad para que lo pueda customizar el usuario, una funcionalidad para saber quién es la gente cercana, incluso algoritmos de afinidad para hacer máximo entre los usuarios. Todo esto y más cosas que siguen viniendo del feedback que vamos recibiendo sin código, sin claramente. Y simplemente Alex y yo, no hay ningún equipo detrás. O sea, eso es lo bonito de todo esto, que simplemente te vas nutriendo de lo que te van diciendo y aparte, bueno, aquí os hemos puesto los casos de éxito. Hay otras cosas que hemos ido desechando, pero no da pena desecharlas porque nos ha costado poco crearlas, por así decirlo. Y con todo esto hemos traído una aplicación que nos ha permitido demostrar muchas cosas. A ver, eso os puede indicar. Pues sí, como bien ha dicho Pablo, Bubble nos ha permitido crear nuestro primer producto, pero no solo eso. También nos ha permitido reunir nuestras primeras métricas. Aquí vemos algunas de ellas. Para que os hagas una idea, hasta final de año teníamos una tasa de retención tras una semana de alrededor del 30%. Esto significa que una semana después de hacerse la cuenta en Otium, el 30% de los usuarios volvían para intentar resolver ese problema que nosotros habíamos experimentado meses atrás, lo cual es muy enriquecedor para nosotros. Más del 10% de los usuarios habían interactuado entre ellos a través del chat. No un comentario, no un like, no una petición de amistad, sino que habían hablado a través de los mensajes para compartir una experiencia, lo cual para nosotros también es algo muy positivo. Y por último, un término un poco más marketiniano, tenemos un coste de adquisición de cliente, o de usuario en nuestro caso, de 40 céntimos. Es decir, con una campaña muy simple en Instagram, conseguíamos un usuario por solo 40 céntimos, algo que está bastante por debajo de la media de otras aplicaciones y que también es un indicativo de la necesidad que tenía la gente en una aplicación como Otium. O sea que sin tener un producto estrella conciente en todo el mundo, hemos conseguido todo esto, toda esta validación. Y lo más increíble es que el equipo sigue siendo solamente Alex y yo, ¿de acuerdo? El Low Code nos ha servido para esto. Alex, Pablo y nuestro gran advisor de NERD, que imagino que está ahora en la sonda. Hemos conseguido esto simplemente apoyándonos en una nueva tecnología, sin ser programadores y sin realmente gastar mucho dinero, solamente ilusión y tiempo. Y bueno, no sé cuál es vuestra conclusión de esta presentación, pero creo que el Low Code es algo para tener muy presente a partir de ahora, porque os prometo que esto ha venido a quedarse. Nos va a permitir crear cosas nuevas, hacer muchos procesos, no solamente crear una aplicación entera, sino a lo mejor un fragmento, un proceso de nuestro negocio, de nuestro producto puede estar hecho en Low Code. Y es creo algo que está en auge, que todos tenemos que tener en cuenta y de lo que espero que a partir de ahora tengáis en el radar y oír mucho más de cómo la gente de nuestro entorno empieza a utilizarlo, porque es el futuro. Así que muchas gracias. Aquí tenemos un ejemplo de Otium y bueno, estaremos luego para deciros todo lo que queráis saber sobre Otium, Low Code y sobre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias chicos por la estupenda presentación. Yo creo que ha sido súper interesante y seguro súper enriquecedor para todos nuestros emprendedores que os lo van a agradecer un montón. Damos paso ahora a otra de las startups de YouFounders, se especializan en el sector de la movilidad eléctrica y vienen a revolucionarlo. Ellos están cambiando el sector, proponiendo un nuevo producto. Nos van a contar ahora mucho más. Pancho, cofundador, bienvenido. Bueno, primero nada, gracias a YouFounders y a Oren por la sala. Quería regresar un poco aquí. Después de emprender, he rejuvenecido como 20 años. No, la verdad, Mariano no pudo asistir y yo hace media hora que me dijo y tuve que venir a dar lo mejor. Lo bueno es que conozco bastante la empresa y os puedo compartir los detalles. Vale, pues yo soy Francisco Acosta, más conocido como Pancho, cofundador de Panda Go desde los inicios. Y hoy lo que les quiero compartir es un poco la visión de Panda, cómo ha nacido, cómo hemos pasado por la fase de Otium y cómo estamos de camino hacia llegar a Conto y seguir creciendo. Todo parte, bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy, pero todo parte por tener una misión y un propósito por el cual estás creando o existes o por el cual quieres saltar a hacer tu idea realidad, ¿no? Entonces, nuestra misión y por la cual nosotros trabajamos día a día y todos los días cuando vamos iterando producto o vamos creando nuevas oportunidades, siempre nos guiamos con el foco hacia nuestra misión y nuestra visión. Nuestra misión es queremos verdaderamente ayudar a crear ciudades sostenibles, ¿vale? Y sabemos y creemos firmemente que el motor para hacerlo es hacerlo a través de empresas haciendo que éstas adopten fácilmente la movilidad eléctrica para su actividad, para sus empleados o para lo que necesiten, ¿vale? ¿Qué resume todo esto? Resumen el producto que nosotros ofrecemos. Un marketplace donde tú puedes contratar fácilmente tus vehículos en renting, flotas desde patinetes hasta pequeñas furgonetas y un acompañamiento con un SaaS que se ha desarrollado en base a lo que hemos venido midiendo con los clientes de marketplace, con sus necesidades, nos ha dado paso a empezar ya a desarrollar un SaaS. Parte de la fidelización de nuestros clientes actuales. De momento, en tan solo seis meses, nos hemos puesto ya en unos ritmos de crecimiento exponenciales. Tras levantar la ronda con YouFounders y con el fondo Big Sur Ventures, en seis meses hemos traccionado a más de 300 vehículos ya puestos en renting. Hemos llegado, febrero va a ser un mes récord, hemos llegado ya a, vamos a cerrar sobre los 90, 100 mil euros de facturación mes a mes. Y nos hemos ya penetrado hacia los grandes clientes del mundo en el que nos movemos, donde pensábamos que la cabida iba a llegar bastante después y ya estamos ahí adentro, ¿no? Estaban un poco borrosos, pero, bastante borrosos, pero bueno, son clientes bastante grandes, ¿no? Y bueno, para llegar a todo esto, y siguiendo un poco lo que dice Otium, tiene que existir un problema, ¿no? Nosotros siempre creamos o inventamos un producto para solucionar un problema que hay y creo que es importantísimo identificar ese problema antes de saltar a la solución. Nosotros identificamos tres problemas. Uno, la oferta de los vehículos eléctricos hoy en día en el mercado ha estado en auge en los últimos años, pero encontramos que hay varios players pequeños que tienen oferta, pero oferta muy limitada, ¿no? Segundo, el acceso a esta oferta normalmente vienen de empresas que no están en el mercado tecnológico, que son empresas que han operado 30, 40 años en la industria y que no se adaptan a las nuevas necesidades de los consumidores, ¿no? Eso por la parte de la demanda. Segundo problema, la experiencia del usuario. Hemos identificado que existen usuarios hoy en día que al querer adquirir productos en renting de vehículos eléctricos, se encuentran con muchas complejidades entre que sigue la manera tradicional de aplicar a un renting, ir a un banco, sacar un contrato, aportar papeles y todo esto hacerlo a través de sucursales u oficinas. Hablan lenguajes diferentes los proveedores de los clientes y existe un mundo en el cual la post-venta falta tecnología completamente. Por eso hemos desarrollado el SaaS, ¿no? Y por último, la parte de la sostenibilidad, ¿no? Cada vez más vienen exigencias de la Unión Europea, vienen empresas que les obligan a tener iniciativas de sostenibilidad y obviamente empresas nuevas, muy grandes, como serán las empresas que se generan en los últimos años que levantan millones de inversiones y tal, que ya vienen con la idea de que su movilidad tiene que ser eléctrica, ¿no? Y se encuentran con una frontera de no poder encontrar esa oferta que requieren. Una vez identificado el problema, tienes que atacar esos problemas con soluciones muy específicas para los problemas que hayas identificado, ¿no? Para nuestro primer problema, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos abarcado al ser un marketplace, tenemos la oferta del portafolio más grande de oferta de renting de vehículo eléctrico de dos ruedas del mercado. Para la experiencia del usuario, hacemos un todo en uno. Tú, a través mío, gestionas todos tus rentings de manera digital, contrataciones digitales, venta telefónica, y te quitamos toda esa interfaz de asistir a uno a su portal, firmar un contrato, aceptación de riesgos, todo lo hacemos y lo transformamos al mundo digital. Y, por último, nos enfocamos en el servicio. Hablamos del idioma del cliente. Le ofrecemos soluciones que se adaptan a sus problemas y les ayudamos a seguir creando y creciendo en lo que ellos necesitan. Vale. Eso un poco resume lo que es Panda y hasta el momento donde hemos llegado. Una cosa que ahora voy a empezar a hablar un poco de varios temas que sugiero a todo el mundo que está emprendiendo que siga que nos ha servido a nosotros. Empezando por las pruebas. Prueba todo tipo de mercado. Tú puedes saltar al mercado teniendo una idea, una solución, y pensando que tu cliente es, como lo has definido, tu buyer persona es X. Con las pruebas es la única manera que te vas a dar cuenta si efectivamente estás llegando al mercado objetivo correcto. Entonces, por nuestro lado, nosotros hemos hecho pruebas en varios canales digitales. Facebook, Google, LinkedIn, TikTok. Hemos hecho pruebas, test A, B, con motos de colores, sin colores, con flotas. Es todo tipo de pruebas y, muy importante, medir todo lo que estás haciendo. ¿Vale? ¿Por qué es importante medir? Porque luego, cuando ya hayas hecho todas tus pruebas, tienes datos sobre los cuales actuar. O sea, ya no actúas por sentimiento o porque piensas que eso es lo correcto, sino ya actúas sobre datos reales que has probado que funcionan. Entonces, empiezas a medir lo que es... Nosotros tenemos dos KPIs muy, muy importantes que la mayoría de startups son los que miden, que es cuál es el costo o el lifetime value que tienen tus clientes y cuál es el costo de adquisición que tienen los clientes. ¿Vale? Y les pongo un ejemplo de Panda que nos pasó. Nosotros iniciamos pensando que la pandemia había afectado la movilidad de las personas y, por lo tanto, nuestro segmento target fueron los particulares y autónomos. Pensando que el commute de trabajo a la casa se complicaba con el tema del metro, de las distancias, de todo esto, y pensábamos que ese era nuestro segmento target. Una vez iniciamos el negocio, tuvimos un pivotaje hacia las empresas. Vimos que el problema real sí existía en los particulares, pero no era tan grande como lo creíamos. y que las empresas eran las que empezaban a demandar flotas de vehículos eléctricos para su actividad, para el reparto, para varias ocasiones. ¿Qué nos ayudó esto con las mediciones que tomamos y con los números que sacamos? Hacer ese pivotaje y montarnos sobre las empresas que fue lo que nos hizo el crecimiento de los últimos seis meses. Todo eso en base a datos. Aquí, un poco de lo que hemos medido, ¿no? Medimos todo tipo de datos para poder tomar las decisiones. Importantísimo tomar decisiones en base a datos. Si no, estamos corriendo ciegamente. Por último, bueno, no por último, añadiendo, otro tema muy importante en el crecimiento de una startup es el talento. Para mí, de los más fundamentales y el pilar sobre el que recae el mayor peso. cuando ya empiezas a escalar y ya tienes un equipo y ya tienes una idea como es el caso de YouTube, tienes que empezar a empezar a fichar talento que te va a ayudar no en ese momento de crecimiento, sino el talento que te va a llegar a la siguiente fase y a la que sigue. Una persona que te va a acompañar por lo menos en los próximos tres fases de tu empresa. Aquí, solo por poner un ejemplo, esto era cuando estábamos contratando al CTO para la empresa. Habíamos validado el modelo, igual que Otium habíamos llegado con poco código sin desarrollar, hemos probado el mercado y una vez que pruebas el mercado dices ya, ya lo tengo probado, voy a hacer mi inversión. Hemos contratado un CTO que aquí también, por ejemplo, para el caso de nosotros, colaboramos con nuestro advisor de YouFounders que venía del mundo de la tecnología y nos ayudó en la parte de las entrevistas y nos tomó casi alrededor de seis, siete meses contratar el CTO. Hoy en día, la verdad que creo que hemos hecho una contratación impresionante porque ha entrado y nos ha ayudado a revolucionar el producto de una manera increíble y eso es lo que tiene buscar buen talento. Es sumamente importante encontrar buen talento en esta fase de la empresa. Otro tema adicional es cuando tú estás creciendo la empresa y cuando estás divisando un plan hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar al siguiente nivel, siempre propon tu plan extremadamente ambicioso. Apunta a lo más lejos que vas a llegar. Nosotros hemos apuntado a llegar a cinco países este año. Habíamos apuntado, como les mencionaba, a llegar a empresas grandes a mitad del año. Hoy en día nos estamos teniendo un éxito increíble con empresas muy grandes del sector y al apuntar muy grande lo que te ayuda es a tener un foco al cual llegar y del cual puedas ir construyendo día a día y si el plan se te va adelantando qué mejor. Lo peor que te puede pasar es cumplir el plan y no saber qué hacer después. Entonces, si tienes un plan muy ambicioso y muy grande, siempre estás construyendo para llegar a ese plan y si vas con buena atracción el plan se te va adelantando naturalmente. Y para resumir y terminar, el crecimiento de Panda y creo que de toda startup en un comienzo y hacia donde quieres llegar para ser muy grande, creo que el enfoque principal de las empresas tiene que ser en la experiencia de tu cliente, en la experiencia del usuario. Tienes que priorizar por encima del profit y de lo que puedas generar como empresa en las primeras fases la experiencia del usuario porque es la única manera que te vas a dar cuenta si estás en el mercado correcto. Anda con tu cliente, desarrolla con él, siéntate al lado. Yo he estado, esta foto por ejemplo la tomé yo, yo he estado en los warehouse del cliente sentado con él, desarrollando con él el producto, viendo cuáles son sus necesidades y siempre, siempre, siempre poniendo la experiencia que mi cliente va a sentir conmigo por encima de lo que me va general. Esto nos ha ayudado con las empresas grandes por ejemplo a cerrar contratos pequeños en un comienzo que hoy en día son recurrentes y nos están generando el crecimiento que tenemos gracias a esa apuesta que hemos hecho. Y por último la parte que no es tan sexy la parte de caja los emprendedores tienen que cuidar la caja porque por más increíble que sea la experiencia y por más buena que sea la idea hay que tener mucho cuidado en la caja y por eso la planificación la toma de decisión en base a datos y proyectarte en el futuro tienes que considerar con cuánta caja tienes y con cuánta caja te falta para poder seguir emprendiendo y eso por mi parte muchas gracias y Patricia gracias por el visitante pues muchísimas gracias Pancho la verdad es que sois un ejemplo de en este tiempo que lleváis con nosotros en lo que os hemos visto permitidme aquí todos los que estáis presentes que haga una cuñita de especial orgullo de mamá Osa porque les hemos visto crecer hemos visto cómo van superando todos los retos no voy a decir dificultades retos que a todo emprendedor se le ponen por delante y sin duda es un orgullo trabajar con vosotros Osa también y si alguien sabe aquí de internacionalización no es otro que conto son la fintech francesa que acaba de levantar nada más y nada menos para pasar al otro punto de 486 millones wow enhorabuena aquí tenemos a Carles su country manager bienvenido y estamos deseando que nos cuentes más para llegar a ser así bienvenido Carles pues nada buenas tardes a todos y buenos días al otro lado del charco es realmente un placer estar aquí muchas gracias a YouFounders por la invitación y a Oren por estas magníficas instalaciones pues que bonito escuchar historias de emprendedores y poder como cerrar este ciclo un poco retomando la frase del principio empezar a creer empezar a soñar yo lo que puedo decir es que en cuatro años y medio se puede llegar a una serie S-B de 486 billones y para mí es un orgullo poder presentar un poco cuáles han sido las claves y entre ellas obviamente la experiencia internacional entonces la agenda que tengo para esta tarde es un poco explicaros qué es conto porque algunos de vosotros a lo mejor no nos conocéis y cuál es sobre todo nuestra propuesta de valor repasar un poco esos pilares de propuesta de valor que hemos comentado también con las presentaciones anteriores y cuál ha sido esta trayectoria para llegar a los 486 millones de financiación que hemos levantado recientemente pero a la valoración de 4.400 millones que nos coloca como cuatro veces un iconio y finalmente cómo triunfar al internacionalizar la empresa que para nosotros ha sido una clave porque al final si tienes un mercado local que estás desarrollando muy bien pero no eres capaz de dar el salto al extranjero pues muchas veces es muy difícil escalar entonces vamos allá ¿qué es conto y qué es la propuesta de valor? pues como decíamos en el principio para crear cosas lo más importante es la energía lo que nosotros vemos como neobanco para empresas autónomos y pymes es que dedican mucho tiempo a lo que saben hacer y también muchísimo tiempo a lo mejor a lo que no saben hacer y no deberían hacer que es la gestión del día a día administrativo con las finanzas y el día a día del control financiero etcétera nosotros salimos al mercado un poco con esa visión de crear esa solución financiera que realmente les da ese pulso de energía para seguir adelante con la actividad y para poder aportar valor y crear entonces esto nace de una historia también de dos emprendedores que no están aquí con nosotros yo soy el que tomó el Ferrari para ir a España desde Francia pero es Steve y Alex que fundaron el conto en 2016 lanzamos al mercado 2017 y ellos ya habían sido emprendedores en una primera fase donde habían fundado una empresa de cigarrillos electrónicos y de ahí nació la primera frustración de tener que operar con un banco ¿cómo creo mi empresa? tengo que abrir una cuenta bancaria hacer un depósito de capital después cuando voy a la sucursal no me atiende la persona que está especializada para empresas porque se está tomando un café me tengo que esperar una hora y toda esta frustración vieron que al vender su empresa que la vendieron en 2015 que tenían que resolverlo 2016 era la época donde se aprobó la PSD1 que los que estéis ¿no funciona bien? ¿no? pues disculpad los que estéis un poco familiarizados con regulación financiera la PSD1 fue una revolución que abrió las puertas a plataformas tecnológicas un poco a competir con la banca tradicional porque se autorizaron las plataformas de pago las plataformas de dinero electrónico y salían muchas fintech pero sobre todo enfocadas a particulares ¿no? banca para particulares ofrecer hipotecas ofrecer agilidad en los pagos y en cambio el segmento de pymes autónomos y emprendedores que es tan importante en nuestra sociedad porque genera el 66% del empleo y es el 98% de nuestro tejido empresarial pues no estaba no había ninguna solución para empresas en neobancos ¿no? y de aquí emerge Conto y emerge la historia de Alex y Steve entonces ahora somos ya más de 500 trabajadores en 4 mercados tenemos 220.000 clientes todos ellos como os decía freelancers startups y pymes hemos levantado hasta la fecha 622 millones de euros y la última fue la serie que comentaba Patricia y un punto que ha comentado Pancho que para nosotros es fundamental son las calificaciones y las valoraciones tenemos un NPS que es el Net Promoter Score de más de 70 puntos y una calificación en todos los App Stores o sea Google Pay App Store etcétera de 4,7,5 ¿por qué es tan importante esto? porque si los clientes no apoyan lo que tú aportas a mercado y no validan que esa solución funciona es imposible seguir adelante entonces para que tengáis una referencia la valoración de NPS en banca tradicional está en puntos negativos de menos 33 de un rango de menos 100 a más 100 con lo cual más de 70 realmente es un hito muy importante que para nosotros es una no estar a la que nos enfocamos cada día para intentar dar siempre lo mejor a nuestros clientes como os comentaba operamos en 4 países nuestro mercado donde nacimos es Francia y en 2019 decidimos lanzarnos al extranjero y es cuando yo me uní al equipo donde desde Francia un producto que funcionaba muy bien ese mercado lo queríamos internacionalizar y la opción fue bastante pragmática al final hay 25 millones de pymes en Europa 15 de ellas están en 4 mercados entonces vamos a esos 4 mercados que ocupan un 60% de la cuota y básicamente cuando miras a internacional y esto lo explicaré un poco más en detalle más adelante tienes que evitar la complejidad entonces con una sola licencia podemos cubrir todos los mercados europeos y en estos 4 mercados se utiliza el euro entonces blanco y en botella vamos a estos 4 y vamos a atacarles entonces el ecosistema fintech como veréis está bastante disperso hay muchísimas aplicaciones que lo que hacen es trocear un poco todo el offering de la banca tradicional ofreciendo soluciones específicas para problemas específicos entonces tenéis banca digital plataformas de pago TPV créditos seguros contabilidad finanzas normativa cumplimiento nóminas beneficios sistema bancario infraestructura todo esto es lo que ofrece el banco y lo que nace o despunta en las fintech es poderse especializar en un ámbito para hacerlo mucho mejor que la banca tradicional y poderles quitar cuota de mercado entonces nosotros escogimos banca digital para empresas autónomos y emprendedores y lo que vemos es que es un momento ideal porque al menos en el contexto de la banca en España esto en otros mercados puede ser un poco distinto lo que estamos viendo es un periodo de concentración entonces todas esas cajas rurales que tenían tantísima capilaría en nuestro territorio cada vez se van concentrando en un número menor de entidades cosa que hace un ambiente competitivo más asemejado a un oligopolio cuando hay oligopolio se perde servicio al cliente suben los precios y por tanto baja la competición que mejor momento para Fintex como conto aparecer en el mercado y dar una alternativa a esos negocios para poder escaparse de las garras de la banca tradicional entonces vemos que es un momento clave para nosotros intentar emerger y un poco como referencia a lo que os decía estamos en una valoración de 4.400 millones con 220.000 clientes o sea tenemos un recorrido por delante no tenemos ni un 1% de la cuota de mercado en Europa y los inversores que tenemos detrás apuestan por nosotros porque ven que la trayectoria es posible llegar a competir cara a cara con estos bancos si lo pusiéramos en referencia en cuanto a grupo bancario estaríamos el cuarto en España justo por detrás de los grupos principales entonces ya estamos en un momento donde la banca tradicional es difícil que nos adquiera y donde hay una atracción hacia el alza de las fintech para realmente competir cara a cara con las instituciones bancarias entonces ¿cuál es nuestra propuesta de valor? al final se basa en tres grandes pilares necesitas un producto ideal un producto que realmente solucione la vida de los empresarios de los emprendedores nosotros o al menos yo siempre explico que no es tanto el qué porque al final una cuenta bancaria con tarjetas vinculadas con una apertura online lo puede ofrecer prácticamente cualquiera con no-code en menos de una inversión de 100.000 euros lo importante es el cómo ¿no? cómo piensas esa explicación esa infraestructura para que una transferencia en vez de tardar 10 minutos porque tienes que recibir un SMS y hacerla en 3-4 clics la puedes hacer en 2 clics y en 5 segundos o cómo puedes dar acceso a tus empleados para que colaboren contigo y hacer esta gestión financiera mucho más ágil y sencilla entonces un producto que tenga una experiencia de usuario muy buena es el primero de los pilares el equipo de atención al cliente que es un paradigma porque al final no operamos con sucursales físicas con lo cual perderíamos esa proximidad nosotros lo que empezamos estando muy encima de los clientes con un ratio de expuesta de menos de 15 minutos a nuestra atención al cliente sea por email sea por teléfono sea por chat ¿por qué es tan importante? porque al final un empresario un autónomo lo que no quiere es perder tiempo en una sucursal bancaria cada mañana entonces si puede tener un servicio bancario que le pueda atender mediante chat en 15 minutos y resolverle un problema que es crítico para recibir fondos o para poder pagar un proveedor que no le va a enviar el pedido pues el Stellar Customer Support para nosotros es un pilar fundamental y es seguramente la base de que podamos tener ese ratio de NPS y ese ratio de valoración y finalmente hay el pilar del precio nosotros decimos precio transparente pero también justo y una de las características de nuestra base de clientes es que todos estos 220.000 clientes pagan una suscripción mensual todos pagan una suscripción mensual la banca tradicional hasta ahora se ha apoyado en un sistema de upsell de yo te ofrezco una serie de servicios gratuitos y después te intento vender el seguro te intento vender la tarjeta de crédito te intento vender productos que realmente no necesitas en base a una política de voy a intentar sacarle el máximo provecho a mi usuario nosotros al contrario nos basamos con un sistema de suscripción todos los clientes pagan porque de esta manera les podemos apoyar con un buen producto y con un buen servicio porque si no puedes hacer que tus clientes valoren lo que le estás ofreciendo es que realmente no tienes un negocio y para nosotros ha sido una reflexión clave porque nos permite precisamente tener unos márgenes estables que nos permiten reinvertir en servicio de un producto y nuestros clientes saben que tendrán la transparencia de que todos los clientes pagan lo mismo con la misma visibilidad y esto para nosotros es un pilar clave y que hemos mantenido precios desde que lanzamos o sea empezamos con una cuenta de 9 euros al mes para los autónomos ahora tenemos más de 9 productos en función de las necesidades cuántas transferencias necesitas cuántas tarjetas necesitas cuántos usuarios necesitas y vas escalando en base a tus necesidades siempre con una cuota mensual y por eso decimos que al final lo que intentamos es aportar valor y no tanto vender una cosa que no van a necesitar y es una manera también muy buena en fases iniciales para demostrar que ese producto tiene salida y que la gente va a pagar por él entonces como os decía nos enfocamos en freelancers pymes y nuevas empresas freelancers obviamente es un segmento y aquí también como aprendizaje que en cada mercado operan de forma distinta nosotros por ejemplo en España tenemos una presencia mucho más fuerte en pymes y startups que en freelancers porque los freelancers por ejemplo son mucho más sensibles al precio y al final en un mercado en Francia donde tiene obligación por ley de tener una cuenta para negocios pues tiene mucha más tracción en el segmento de freelancers que en España donde puedes utilizar una cuenta personal para tu actividad entonces aquí también nosotros aprendimos muchísimo que a pesar de estar centrados en un segmento muy específico que es el de empresa en cada uno de los mercados donde operamos la propuesta valoraría en función de estos segmentos y la creación de empresa lo mismo estamos ahora a la espera de que se apruebe la ley crea y crece que en principio se podrá crear empresas online en un solo euro con lo cual será una ocasión propicia para Conto poder seguir apoyando los emprendedores y que puedan crear la empresa de forma rápida y sencilla como hacemos en Alemania o en Francia por ejemplo entonces ¿cuál ha sido nuestra trayectoria hasta ahora? como os decía iniciamos en 2017 con una ronda semilla al tamaño francés digamos en España las rondas semillas son un poco más bajas de 1,6 millones de euros como os decía también una de las patas para poder levantar una ronda semilla es que hay una idea muy buena y un equipo muy bueno entonces a partir de ahí se desarrolló el producto se levantó una ronda de 10 millones justo cuando se salió al mercado una serie A muy rápido se consiguieron 25.000 clientes en Francia y se levantaron de nuevo 20 millones en tiempo récord y para nosotros un punto muy importante fue la licencia de entidad de pago porque al final cuando lanzas en ese tiempo el código no estaba tan popularizado como ahora pero en nuestro caso obviamente una fintech tenemos un peso legislativo y de compliance muy importante y lo que hicimos fue operar con un partner que nos daba el core bancario entonces nosotros obtener nuestra propia licencia y poder construir este core bancario nos ayudó en dos cosas una en ser más rentables porque al margen no nos quedábamos en casa y dos poder controlar mucho mejor la experiencia de usuario porque al final si tienes que responder de los problemas de otro es muy difícil que pueda resolverlos entonces construir el sistema bancario en casa con tecnología de cero y realmente controlando cómo eran las integraciones con los proveedores con los que operábamos fue determinante para poder conseguir un ratio de NPS mucho mayor y no tener que depender de terceros para responder cuando lanzamos en 2019 como os contaba lanzamos de golpe en tres países y esto para nosotros fue clave porque al final lanzar de golpe en tres países te da una capacidad de aprendizaje brutal porque cada uno va por su lado y te permite en poco tiempo aprender muy rápido de las distintas casuísticas de cada mercado y de esta manera poder ajustar a nivel local lo que es imprescindible para poder tener tracción después levantamos la serie CD 104 hicimos una colaboración con October que es financiación alternativa para ofrecer la pata de financiación que esto también es un detalle importante 220.000 clientes pero es que no ofrecemos crédito que cuando tú te viene a mente como empresa cuando voy a buscar un banco es porque necesito dinero nosotros estamos consiguiendo clientes solo ofreciéndoles o haciéndoles la vida mucho más sencilla sin necesidad de ofrecerles el crédito que es tan importante para poder operar como empresa formamos parte de la French Tech Next 40 que aquí no es muy conocido pero allí es como la apuesta que hace el gobierno francés para aquellas empresas que creen que van a entrar en el KKGAN que es como el IBEX aquí y recientemente pues levantamos esta serie de 486 billones con 4.400 billones de valoración y los datos que ya os he comentado y la ambición a 2025 también tenemos planes muy ambiciosos porque tienes que apuntar siempre a la luna y queremos ser un equipo de más de 2.000 con un millón de clientes con lo cual multiplicar por 4 los clientes que tenemos ahora en los próximos 3 años entonces ¿cuáles son las claves para llegar a esta trayectoria? aquí se ha ido bien pues hay 5 y nos vamos a centrar en una de ellas que voy a expandir después que es la parte de internalización pero para poder levantar rondas muy rápido en este caso hay 2 modelos el bootstrapping que te autofinancias con lo que generas que también es muy respetable pero generalmente el ritmo es más bajo en empresas como Conto donde realmente hay la necesidad de capturar mercado muy rápido generalmente te apoyas con VCs que apuestan por ti y aceptan que no haya rentabilidad durante un tiempo para poder coger masa crítica y coger volumen en nuestro caso el ritmo de crecimiento exponencial es vital la regla del SAS B2B generalmente es multiplicar por 3 por 3 por 2 por 2 por 2 nosotros hemos multiplicado por mucho más durante estos 4 años y este ritmo de crecimiento ha sido importantísimo no solo en Francia que es el mercado donde jugábamos en casa sino en los mercados internacionales intentar dedicar el máximo recurso posible para llegar a este ritmo exponencial también en estos mercados para validar que la expansión internacional funcionaba en segundo lugar segmento y productos amplios nosotros operamos para pymes únicamente para empresarios y para autónomos pero tenemos capacidad de expandirnos a crédito expandirnos a seguro o sea hay un recorrido de ARPU en ese sentido para nuestra base de clientes muy amplio y eso significa que hay un potencial de poder crecer con nuestra propia base de clientes en mucho más revenue en poco tiempo a base de nuevos productos y nuevos segmentos la consolidación de la expansión internacional pues la estrategia no fue volvernos locos intentar estar en 30 mercados o 50 mercados de golpe fue centrarnos en aquellos 4 que palmáticamente tenían una cota significativa y centrar todos nuestros recursos en esos 4 mercados de hecho de la ronda de 486 millones vamos a invertir 100 millones en cada uno de estos mercados para realmente asentar nuestras bases y tener estos ratios de crecimiento y seguir capturando cuota de mercado para el segmento en el que estamos obviamente clientes muy satisfechos que ya lo hemos comentado antes y va vinculado también con nuestra propuesta de valor de modelo de negocio sólido si no tienes un LTVCAC interesante es que no tienes un negocio si no consigues facturar a tus clientes es que no tienes un negocio con lo cual los unit economics son la base desde el principio y que estos unit economics evolucionen a medida que escalas que es también un reto importante pues es súper importante y ahora entramos en cómo triunfar al internacional de dar tu empresa que seguramente es la base de conocimiento que yo más puedo aportar porque me tocó a mí saltar del mercado francés al español entonces aquí hay tres fases bastante importantes a tener en cuenta la primera es testear y aprender lo que hicimos en Francia o sea tienes que partir de la base de que tenemos un mercado que es muy interesante tenemos un mercado local que está creciendo muchísimo que ya genera mucho revenue pero aquí empezamos de G0 aquí se trata de arremangarse y realmente desde el inicio hablar con clientes preguntarles exactamente todas las dudas que tú tienes para ver que el producto que tú estás intentando poner al mercado español va a funcionar o no obviamente replicar el éxito francés en Europa esto es obvio y finalmente consolidar nuestra posición que es donde estamos ahora pero al principio que es donde nos vamos a centrar pues fue muy importante entonces en testear y aprender pues lanzamos nuestro producto nuestra oferta en Francia en 2017 con sede en París y al final el pensamiento desde el inicio fue global pero realmente lo que queríamos era testear en un mercado y que ese crecimiento fuera sólido en el país en el que nacíamos el paso 2 que es el que os quería yo apuntar un poco más que replicar este éxito francés en Europa pues básicamente tienes que construir un equipo y una cultura internacional ¿no? pues por eso me ficharon a mí entre comillas pero que tengas empleados que conocen muy bien el mercado nuevo y que en cada país tengas unas oficinas físicas donde tú puedas operar sin tener que depender de la sede central identificar cuáles son esas oportunidades de mercado teníamos la misma licencia el mismo sistema de pago la misma volada con lo cual lo que apuntaba al principio de reducir complejidad para que las variables que pueden salir más pues sean las mínimas y finalmente localizar la oferta con un producto con un marketing local con el servicio al cliente que es vital ¿no? entonces todos estos puntos son con los checkpoints en los que nos basamos y decidimos lanzar a nivel internacional y finalmente el consolidar nuestra posición nosotros lanzamos en 2019 con un equipo relativamente pequeño ahora ya somos más de 35 en España y uno de los puntos más importantes fue abrir esta oficina local que te da el footprint en el mercado donde quieres conseguir pues más presencia y también para nosotros pues desarrollar estas partnerships locales para generar la confianza ¿no? estar hoy con todos vosotros en YoFunders que nos conozcan en todos los ecosistemas de emprendedores del país y realmente tener esa cercanía con otros players del mercado como podrían ser pues Globo, Holder, Village que son players del sector con los que nos integramos para ofrecer esta oferta personalizada y finalmente hacer crecer el equipo que es en lo que estamos este quarter tenía como objetivo duplicar el equipo que tenía en el Q4 con lo cual estamos en ritmos de crecimiento de hiring muy importantes y como decía Pancho pues apostar por un talento muy bueno que te permita escalar es fundamental en esta fase de crecimiento entonces ¿cuáles fueron los desafíos? porque nada es fácil y menos cuando lanzas un mercado nuevo y hay sobre todo poder perderte en las distintas métricas o los distintos ejes en los que puedes apostar ¿no? tú puedes crecer en muchos mercados puedes crecer en muchas categorías de producto y puedes crecer incluso en tipologías de empresa ¿no? entonces para nosotros lo que necesitamos era expandirse en nuevos mercados para realmente adaptar las necesidades y expectativas del cliente crear ese ambiente competitivo y también que el contexto regulatorio fuera el adecuado y como os decía apostamos por los tres mercados que estaban más cerca de Francia por una categoría de producto similar y por un tipo de empresa también similar y ahora poco a poco vamos expandiendo estos segmentos para capturar más base entonces hay tres desafíos de los que os quería hablar que al final es la localización y la regulación como os comentaba antes en Francia teníamos la ventaja que todos los autónomos tienen que tener una cuenta profesional para nosotros localizar este producto y seguir las reglas de juego de cada mercado fue desde el inicio algo fundamental y os pondré el ejemplo más obvio pero nosotros lanzamos una cuenta con un IVAN francés los clientes en España no quieren un IVAN francés quieren un IVAN español para conseguir un IVAN español tienes que operar con una licencia pasaporteada con Banco de España con lo cual a nivel regulatorio tuvimos que mover todas las máquinas para poder obtener el IVAN español que lo hicimos en tiempo récord creo que fuimos de las primeras startups internacionales en España a conseguir el IVAN español en menos de seis meses y poderlo ofrecer al mercado porque sabíamos que era imposible crecer en volumen sin tener ese IVAN español otro de los puntos importantes es intentar afinar la estrategia global con local obviamente hay unas necesidades locales que tienes que satisfacer pero también hay unas prioridades globales que te ponen una posición un poco más compleja cuando tu mercado no tiene el peso que tiene Francia por ejemplo en cuanto a volumen de clientes entonces ahí siempre hay un un conflicto entre desarrollar producto específico para un mercado y desarrollar producto global que no cubra al 100% las necesidades y finalmente internacionales de equipo que es contratar buen talento local para realmente llevar a cabo las operaciones y que no sea únicamente centralizado desde el país de origen porque obviamente cuando más cerca estás del mercado más rápido aprendes y más puedes acercarte a los clientes entonces ¿cuáles son los planes para los próximos años? pues os lo avanzaba un poco en ese timeline que os he explicado antes pero para nosotros a finales de 2023 el objetivo que tenemos es llegar a esos 250.000 clientes en España, Italia y Alemania cosa que os despistará pero ahora tenemos 220.000 en total con lo cual 250.000 en mercados que no son Francia es un crecimiento muy importante el total para final de 2023 esperamos que sea de medio millón con lo cual el 50% de los clientes fuera del mercado local para finales del año que viene queremos también obviamente lanzar en otros mercados ahora hemos aprendido tres mercados nuevos lo que queremos realmente es intentar capitalizar un poco más y hacer apuesta en uno o dos mercados más de cada año que viene y que el 50% de los clientes de como os decía antes de contos sean de fuera de Francia para consolidar nuestra posición y para finales de 2023 que es donde vamos a invertir ese dinero que hemos levantado pues seguir ampliando la oferta de productos aquí un paso obvio sería la parte de crédito pero también que el 70% de los clientes de conto sean de fuera de Francia y llegar a esa cifra de un millón que os avanzaba antes con un equipo que esperamos conseguir cuatriplicar hasta llegar a los 2.000 con lo cual retos muy importantes lo hablábamos antes en el backstage 486 millones parece una cifra estratosférica pero realmente para poder crecer a escala es muy fácil invertir en cosas que no son importantes nosotros intentamos mantener el foco en aquello que queremos que es una buena inversión para seguir este crecimiento y afianzando nuestra posición entonces obviamente para todos los asistentes emprendedores que quieran participar de nuestro proyecto y quieran probar la plataforma y para comprobar precisamente que lo que os he explicado es real y que os daremos tanta energía como podamos pues tenéis un código de descuento para todos nuestros planes que es lo que os describía antes así que invitaros a que lo probéis y que nos deis sobre todo mucho feedback para seguir iterando y mejorando nuestro servicio entonces si queréis contactar con alguien del equipo tenéis a Unai que es nuestro Business Developer en España y estará encantado de hablar con vosotros así que aquí tenéis su contacto para que le contactéis y hasta aquí mi presentación muchísimas gracias pues muchísimas gracias Carles por ahí la verdad es que es impresionante escuchar historias de emprendedores de startups a esos niveles y que seguro hace no tanto estaban como otros que hoy tienen esa idea en la cabeza ya lo veíamos hace 5 años si no me equivoco ¿verdad Carles? 4 y medio no es mucho tiempo va a estar levantando ya 486 millones wow enhorabuena y con esta pedazo de historia de emprendimiento vamos a pasar ahora a las preguntas tenéis aquí el código QR para poder para que sigáis escribiendo las que tengáis y las vamos a pasar desde aquí esto va a seguir estando activo yo voy a empezar a trasladar las que las personas que están online nos están transmitiendo pero podéis seguir haciendo todas vuestras preguntas y las iremos sacando ¿vale? pues para Panda la primera a ver ah perdón pues os subís los emprendedores las startups aquí como veis organizamos un setup en un minutito todo es querer en la vida y aquí no ha pasado nada me hacéis el favor por favor y le pasáis el uy el teléfono el micro a Pancho Pancho pues empezamos contigo ¿vale? mira María Eva Heredia nos pregunta online ¿cuánto tiempo probasteis probasteis la estrategia digital para saber que funciona y que estás llegando al cliente? ¿se escucha? sí a ver eso creo que hay que tomarlo también antes de o sea no es un número exacto porque depende de la industria en donde estás depende del producto que tienes y depende también la ventana de conversión más o menos de lo que estás tratando de adquirir no es lo mismo vender un coche online que que la suscripción es a a Otium que el app download que es inmediato ¿no? entonces tomando en consideración todo eso se debería analizar el tiempo óptimo para para saltar a tomar una una conclusión en nuestro caso particular nuestra ventana de conversión está entre los 14 y 17 días por lo tanto nosotros siempre tomamos un mes 35 días como referencia para verificar que efectivamente las pruebas han funcionado y que y que podamos tomar una decisión basada en esos resultados ¿no? Normalmente al comienzo una campaña suele ir bien luego entra competencia luego baja lo que tal tienes que pasar un poco esos periodos de picos y declives y un momento en que la campaña se estabilice es cuando creo yo que puedes empezar a tomar esas esas decisiones tomar tu decisión como tú decías además antes siempre basada en datos siempre exacto siempre viendo los datos fenomenal muchas gracias Pancho pues vamos con Otium y José Fernández que está en la sala bien le pasamos el micro y se lo haces tú mismo si quieres ¿vale? si no te la si no te la si no te la archivo yo te la archivo venga venga pues después de usar el logo vosotros recomendáis pasar a desarrollo es esta ¿no? si a un desarrollo a un equipo de desarrollo todo depende de cuál sea tu producto y de tu negocio y cuáles sean las necesidades efectivamente utilizar el low code es muy rápido es muy ágil para validar vale siempre pero luego tiene sus limitaciones ¿de acuerdo? también depende cuál es el objetivo que quieres causar tú en la persona con tu producto nosotros un problema que honestamente decimos es digamos la eficiencia es la experiencia del usuario ¿de acuerdo? el usuario sabe que va a hacer esta serie de cosas las va a completar pero por ejemplo somos una red social si enfrente pones la experiencia que ha tenido un chaval de 18 años con un TikTok o un Instagram que es un auténtico rayo que todo funciona en la que a Charm pues nosotros particularmente sabemos que si queremos llegar a crecer hace falta en algún momento crear una aplicación más nativa y que funcione ese poco mejor sin embargo hay dos productos que creo que a lo mejor no serán necesarios ¿de acuerdo? porque muchas veces la ansiedad del cliente no es tu producto en sí sino lo que le ofreces detrás tú puedes tener pues tu software o tu plataforma pues como una primera fase una primera pantalla pues para que adquieran ese producto final que pues a lo mejor si tendrá esa otra calidad pues será más completo entonces depende mucho del caso en nuestro caso sabemos que sí que vamos a tener que hacerlo y vamos a para poder escalar vamos a tener que hacerlo pero creo que de verdad hay que mirar caso a caso y como hemos dicho muy importante adaptar qué tipo de logo utilizas para tu producto porque hay casos y hay casos probados de que no puede levantar rondas enormes solamente con low code y empresas que están rodando y están en su serie C con 400 millones de dólares y solo con low code o sea que verdaderamente depende del caso o sea que consejo que os saco también de vuestra presentación validamos siempre con el mercado ¿no? la respuesta que están teniendo a lo que le proponemos esencial esa validación hacerla y si la puedes hacer divirtiéndote porque divierte y sin gastar dinero pues ¿qué mejor? fenomenal gracias chicos bien pues para conto Amaya González también conectada online a ver ¿qué pegas u obstáculos os habéis encontrado en el camino a la hora de expandiros? que seguro que serán muchas y daría para un montón pero si nos quieres contar alguna de las más relevantes en nuestro caso al ser el sector financiero que está súper regulado uno de los puntos principales es precisamente la regulación en España hay casos bastante obvios en regulaciones antiguas antes de 2019 por ejemplo 2009 de la PSD2 y de la PS1 donde la regulación estipula que solo algunos servicios se pueden ofrecer por entidades de crédito y nosotros como conto que tenemos entidad de pago hay algunos servicios que interpretamos que hoy en día podríamos ofrecer pero como hay regulación del 64 que no se ha actualizado literalmente regula por tipo de entidad y no tanto por tipo de actividad entonces la regulación es algo muy difícil de batallar porque aunque hagas lobby la regulación solo se cambia cuando se está tramitando no cuando una ley ya está aprobada y ahí nos invertamos soluciones tecnológicas obviamente que de hecho puedo dar un ejemplo de no code precisamente para resolver un tema que una el tema de pago de impuestos para España por ejemplo lo hemos resuelto con un MVP de no code porque veíamos que la regulación nos permitía a nosotros ofrecer un servicio específico de pago de impuestos y decidimos lanzar un MVP para probar si esa solución nos permitía cubrir de forma técnica lo mismo que ofrece un banco tradicional para el pago de impuestos y precisamente con tecnología y un poco de inventiva se pueden resolver obstáculos al final cualquier reto que te encuentras por delante y esto viene de uno de nuestros business angels que es el cofundador de Wise que siempre explica que una montaña si tú ves que la tienes que afrontar porque no hay otra manera cuando la pases el que viene detrás la tendrá que pasar igual entonces para nosotros siempre que hay grandes montañas o grandes retos intentamos dar lo mejor de nosotros a nivel intelectual para buscar esa solución más barata y más rápida que nos resuelva el problema entonces reto siempre habla y es lo bonito del viaje lo importante es tener la actitud pues combativa de intentar buscar soluciones y para nosotros es que nos sentimos muy vinculados con nuestros clientes que son también empresas porque sabemos que ellos cada día batallan por sus negocios y que menos que nosotros afrontar los mismos retos de la misma manera ¿no? Que bueno pues sin duda yo creo que si algo caracteriza a todos los emprendedores es justamente ese afán de superación ese no pensar que nada es imposible ¿no? Da igual si no tengo el dinero si no tengo los recursos lo que tengo es un ingenio y unas ganas de sacar las cosas adelante que con eso es difícil competir y eso está claro que hoy viendo a los cuatro aquí sentados eso se cumple en el 100% de los casos seguimos para Panda vamos para Pancho otra vez la pregunta es de Paco está online perdonadme pero no me ha puesto el apellido así que Paco nos dice tiene una pequeña empresa y le encantaría poder ofrecer al equipo motoeléctrica como un beneficio social nos pregunta ¿cómo es la logística de carga? si pueden asumirlo individualmente que si está extendida una red de fácil recarga o obliga a la empresa a montar un parque de recarga vale es una pregunta muy habitual en el mundo en el que me mojo porque la moto eléctrica está conceptualizada detrás del coche eléctrico uno siempre piensa coche eléctrico o moto eléctrica la facilidad que tenemos con la moto eléctrica es que es batería extraíble y se carga en un enchufe de cualquier lugar no hace falta una instalación un wallbox nada que ver esa operativa ha ayudado a muchas empresas a tener despliegues muy grandes de motocicletas en cuestión de días o sea porque no hace falta instalaciones eléctricas ni nada para responder a la pregunta estamos montando el producto justamente de como le llaman retribución bueno de beneficio del empleado en el cual las empresas pueden sacar vehículos eléctricos a nombre de empresa con beneficios sociales y sin ningún problema el empleado de la empresa puede llevarse el vehículo a la casa cargar las motocicletas la batería y sin peligro sin nada y con total facilidad como enchufar el móvil o sea que te contacten que nos contacten a Panda que me contacten que tienes cosas muy interesantes para ellos que si por supuesto fenomenal a ver pues para conto vamos allá contigo Carles de nuevo te quiere preguntar Alex Lawyer que está online también que tipo de marketing y publicidad habéis utilizado para promover vuestra marca al principio principalmente donde los bancos tradicionales no saben competir también que es en marketing online o sea al final lo que buscamos es mediante canales online Google Search Instagram Facebook segmentar muy bien y en eso también nos arropamos obviamente con los conocimientos de otros mercados al final tienes una segmentación que funciona en un mercado lo primero que hace es intentar replicar la nueva de mercado en este caso en España y a partir de ahí vas ajustando segmentaciones vas ajustando propuesta a valor tipo de campañas y es en base a la iteración y a ver que KPIs se van cumpliendo que vas estableciendo campañas ya más rígidas pero nosotros no dejamos de iterar y de probar campañas nuevas porque al final es lo que nos permite seguir avanzando y a veces son campañas oportunistas que ves que un segmento en particular pues por lo que sea empieza a despuntar pues e-commerce durante el COVID era obvio muchas gentes si habéis visto la cotización de Shopify durante COVID ha ido por las nubes precisamente porque mucha gente se ha impulsado a abrir e-commerce e-commerce conto es uno más uno dos al final banca online con negocio online era obvio pues intentamos montar campañas de e-commerce muy específicas para el TACMEN que funcionaron muy bien entonces marketing online y también porque es la manera más predictiva entre comillas porque tú tienes un coste de adquisición sabes cuál es tu LTV por segmento y te permite saber aquellas campañas que son rentables pues les das más velocidad y aquellas que no pues las cierras ¿no? después hay una parte de awareness que obviamente hemos dedicado bastantes esfuerzos que es toda la parte de PR cada vez que hay anuncios de rondas de financiación pues es muy fácil que grandes periódicos pues te den cobertura y ahí desde el principio decidimos apostar también por una agencia de PR local que nos ayudará precisamente a entender cuáles eran los mensajes clave que entrarían mejor en el mercado en este caso en España ¿no? entonces obviamente una startup de fintech tiende más a la parte de performance porque es mucho más analítica pero hay una parte de brand que no se puede descuidar porque al final sobre todo en servicios financieros la confianza es fundamental y al final estamos compitiendo con entidades bancarias centenarias que llevan mucho tiempo que sponsorizan incluso la liga entonces con presupuestos muy amplios y ahí nosotros tenemos que ser inteligentes para crear esa confianza en base a los clientes hay una parte que obviamente lo he dado por descontado pero una parte muy importante de nuestras adquisiciones referal o sea clientes que o sea invitan a otros empresarios a que se den de alta pero la marca la vas creando en base sé que más gente te va conociendo y por tanto tienes que tocar un poco de todo al final tienes muchos canales de adquisición tienes muchos canales para darte visibilidad y tienes que ir probando y iterando para ver lo que más funciona pero adquisición online es donde nosotros estamos dedicando la mayoría del presupuesto fenomenal muchas gracias pues vamos ahora para Otium os voy a hacer dos preguntas porque creo que las vais a responder muy rapidito son también de personas que están conectadas online Arturo Eternos y José Fernández que nos preguntan por un lado cuando llega Otium a México y por otro que si se puede publicar con esta tecnología en el Play Store y en el Apple Store Sí o sea al menos voy a contar primero a la segunda como hemos dicho hay un montón de plataformas que te permiten hacer tu aplicación por ejemplo con Bubble la que hemos utilizado nosotros no se puede hacer directamente o sea no tienes un botón en la plataforma que te permite pues eso automáticamente publicarla pero evidentemente tú sí que puedes tener tu compilación jugando un poco tú ya con Xcode por ejemplo o con Android Studio y subirla tú más o menos manual en ese caso es un poco complejo hay otras plataformas como Flutter Flow que hemos hablado antes que sí que tienes un botón y automáticamente te lo publican y luego sobre México la verdad que para nosotros es tan fácil como ir a a la tienda y decir la quiero abrir en México ahí lo único que habría que hacer es moverla o sea que si hay gente que quiere mover la aplicación por México y nosotros encantados de darle al botón y que todo el mundo en México la pueda utilizar Pues nada los que nos veis desde México ya sabéis a pedírselo que estarán encantados muchas gracias pues Javier Manzanedo que estás aquí en la sala ¿sí? ¿aquí? ¿lo quieres hacer la pregunta? ¿sí? o si no bueno si tarda si no te chivo yo ¿vale? para todos vosotros quería daros la enhorabuena y compartir esta pregunta que es ¿cuál es vuestra mayor preocupación ahora mismo en vuestro día a día? ¿si queréis? Pancho sí por 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 bueno primero gracias porque extraordinarios presentación gracias a Oren la que ha sido en mi casa muchos años incluso este aula y enhorabuena enhorabuena ¿no? yo sí que trabajo con gente que está mucho más atrás que vosotros ¿no? viven sus problemas día a día sus modelos de negocio etcétera todo lo que ya habéis vivido ¿no? entonces bueno visto el éxito yo me pregunto mañana cuando os levantéis ¿qué es realmente lo que más os preocupa hacer durante el día para poder seguir hacer crecer ese? simplemente con un poco de ánimo investigador ¿no? a ver si los cuatro coincidís más o menos en el en el mismo punto muchas gracias vale pues yo por mi parte en el momento en el que está Panda la preocupación más grande que tenemos es caja pero no en el sentido de que nos vamos a quedar sin caja sino que el crecimiento que estamos teniendo que queremos acaparar más mercado vemos la oportunidad necesitamos más gente necesitamos desarrollar producto la caja que tenemos recurrente no nos apoya en ese crecimiento y lo mencionó Carles cuando dijo que para crecer y acaparar mercado necesitas dinero para acelerar ese crecimiento y esa es nuestra preocupación perder esa oportunidad de acaparar mercado por esa falta de recursos pues es una muy buena pregunta y tampoco me quiero poner muy metafísico en esto lo que más nos preocupa ya no te hablo de cómo nos despertamos mañana en la fase en la que estamos es nosotros tenemos un gran reto y es hablando pues esa fase de ahora queremos llevar esto a otro nivel hacerlo escalar y vamos a tener que invertir por lo pronto tiempo en posiblemente reformular lo que hemos hecho ya en OTIUM para conseguirlo eso me preocupa como en un poco en el plazo de unos meses pero una cosa de la que siempre hablamos Alex y yo es que esto va la parte metafísica un poco de salud mental de no dejar de perder como esa ambición por nuestro propósito hay ideas que son súper duros porque nosotros somos dos o sea no hay un equipo hiper definido un montón de roles nosotros apagamos fuego continuamente está la aplicación en producción no funciona esto se rompe tenemos que crear para mañana una campaña de marketing porque hay que lanzarla a quien quiera hablar con nosotros para entender hay que preparar una presentación nos ocurre continuamente y hay momentos en los que son éxitos que vas encadenando y hay momentos en los que es estrés sinceramente lo que me preocupa es que hay momentos de bajón pero siempre no sé cómo siempre a los tres días vuelves a mirarla nos miramos también nosotros y decimos Dios es que cómo me estoy gozando de esto o sea me da igual lo he pasado mal estos dos o tres días no sé ahora mismo muy bien dónde está la semana pero es una adrenalina y me preocuparía que eso en algún momento deje de existir pero por el momento Alex tú estás igual que yo creo que de eso tenemos bastante o sea que bueno esas dos dimensiones yo o sea por añadir suscribo todo lo que ha dicho Pablo pero una cosa que al menos yo he aprendido yo creo que Pablo también como emprendedor es que sea cual sea tu preocupación mañana muy posiblemente el día te planteo una cosa completamente distinta o sea yo me puedo levantar una mañana pensando y es que tengo que tocar este botón porque la acción que hace va mal voy a tener que hacer otra cosa seguro y eso es algo que sobre todo cuando se está empezando te das cuenta decir oye pues este día tenía pensado hacer una cosa y al final me he dedicado a hacer una cosa completamente distinta que no tiene nada que ver pues ya añadiré otra otra pata al argumento en nuestro caso y supongo que es un tema de escala hay dos grandes retos que tenemos sobre la mesa uno es talento o sea capturar talento y el que tenemos mantenerlo y que siga inspirado y el segundo es foco lo que decías para mí también cada día puede cambiar y hay miles de cosas que tienes sobre la mesa y que tienes que llevar a cabo pero lo que aprendes es que tienes que priorizar muy bien tu tiempo y entender lo que es urgente lo que es importante y lo que puedes retrasar para otro punto para nosotros ahora tenemos que fichar mucha gente porque es así estoy pendiente de una oferta para el director de ventas a ver si me la acepta mañana con lo cual mañana por la mañana miraré a ver si ya nos ha dicho el sí y estamos fichando muchos perfiles y por tanto capturar e inspirar a ese talento para que se una el equipo y fichar las personas que cumplen con esos requisitos es fundamental y sobre todo para el equipo que ahora ya coge una escala muy importante pues que mantengan ese foco estratégico y que nos centremos en aquellas cosas que van a ser importantes a medio o largo plazo para el crecimiento con lo cual talento y foco estratégico en este caso fenomenal pues seguimos Martín que está online tiene una pregunta para Otium ¿cómo hacéis esta creo que me la sé pero bueno ¿cómo hacéis para monetizar la app vosotros? esa es la pregunta esa es la pregunta del millón la realidad es que a día de hoy no monetizamos nada y no se puede o sea al final como red social y habiendo tantas redes sociales no le puedes pedir a tu usuario que te pague entonces ahora estamos en un momento muy inicial en el que el objetivo es alcanzar esa masa crítica y a partir de ahí movernos a un modelo freemium en el que evidentemente ya pagando una suscripción podrás acceder como a un servicio extra pues al estilo de lo que hace en Tinder o hace en aplicaciones como Bumble pero bueno somos conscientes de que es algo complicado lo asumimos y seguimos con energía para pasar pronto a esa siguiente fase aparte añadir que esto bueno lo esperamos aquí a Patricia somos desvelados pero nosotros lo que tenemos con Otium es un nuevo concepto de red social que llamamos una red social hiperlocalizada lo que buscamos es que la gente improvise que en el momento en el que necesite hacer algo lo haga que busque con quien compartirlo o donde hacer algo ¿vale? y esto también abre la puerta a una nueva tendencia que es el marketing hiperlocalizado las redes sociales hoy viven mucho del marketing Instagram TikTok todas pero este concepto de marketing hiperlocalizado todavía está muy 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 por explorar creemos que tenemos el potencial con lo que hacen nuestros usuarios de entender muy bien en sus proximidades cuáles serían las ofertas compatibles y eso le abre las puertas a un montón de negocios que hoy en día pues no tienen ni recursos para hacer marketing o porque no pueden gestionar una campaña porque no tienen dinero pues imagínate a la tienda de barrio o el bar del barrio poder canalizar campañas con gente que en ese momento quieren ir a tomarse una copa o quieren ir a hacer deporte en ese lugar y creemos que ahí va a haber un gran potencial para esto porque es algo nuevo y porque la información que estamos recopilando podemos usarla para ello con lo cual puede ser que ese sea uno de los ejes con los que monetizamos pero claro como dice Alex primero vamos a alcanzar una masa crítica vamos a tener algo que captura el usuario y luego ya empezaremos con esas palancas para monetizar que llegaran yo personalmente no tengo dudas para vamos para conto la pregunta nos la hace Álvaro García también está conectado online y nos pregunta ¿se podría esperar que en un futuro cercano empresas como Meta Alibaba Amazon absorban gran parte de los servicios de las fintech? A ver tienen mucha caja y tienen unas valoraciones muy importantes yo o sea hay la amenaza creo que se van a meter en algunos servicios pero también es verdad que ellos tienen un tamaño que no se pueden permitir ocupar posiciones monopolísticas porque si no viene el regulador y los va cortando entonces la industria financiera está hiper regulada y ellos no están acostumados al tipo de márgenes que seguramente se mueven en la industria financiera entonces yo creo que van a apostar por aquellos productos o servicios donde vean más potencial pero no van a ocupar sin duda todo lo expuesto pero obviamente es una posibilidad nosotros esperamos al final nuestra estrategia es seguir especializados en un segmento ofrecer un servicio muy muy bueno y seguir en ese hipercrecimiento porque al final hay espacio para todos pero sí que es verdad que estas grandes plataformas tecnologías pues podrán y seguramente ya lo están haciendo de hecho creo que es JP Morgan que se puso bueno está ya en colaboración con Apple para ofrecer la tarjeta o sea vemos movimientos en ese sentido pero hay espacio para crecer todos fenomenal muchas gracias pues vamos con la última pregunta que creo que ya nos está esperando el catering fuera y seguro que tenemos todos muchas ganas la última pregunta nos la hace Diana Laura Reyes y va un poco para los tres para los tres startups para los cuatro emprendedores ¿vale? y dice que le ha costado mucho salir a entrevistar a sus clientes y llegar a conocerlos ¿no? que al final todos nos habéis transmitido lo importante que es llegar a conocer al cliente y lo que realmente necesita ¿le podríais compartir algún consejo a Diana Laura para llegar a conocer mejor a sus clientes y hacer estas entrevistas entenderles? Es fundamental hacerlo y depende del producto y del servicio es plantear muy bien qué es lo que quieres aprender del cliente ¿no? porque al final en este tipo de conversaciones tienes una agenda un límite de preguntas no puedes ocupar tres horas a un cliente con lo cual tienes que tener muy claro qué es lo que quieres validar qué preguntas le vas a hacer y sobre todo hacer una muy buena preparación para conocerlo antes y entender un poco su contexto sus preocupaciones y ver en tu caso qué pain le puedes resolver y validar que ese pain realmente es grande para el cliente y eso es que sigue en todas las fases yo esta mañana he estado con un cliente porque cada vez que voy a Madrid porque estamos en otro sitio intento ver a clientes me acuerdo que cuando lanzamos en España los primeros seis meses de media hacía entre 20 y 30 llamadas con clientes pero porque dedicaba a lo mejor entre un 30 y un 40% de mi tiempo a estar encima del cliente para entender exactamente qué era lo que necesitaba qué era lo que le gustaba qué era lo que le impulsaba a pagar esa suscripción mensual de nuestro servicio y en base a ese conocimiento construyes la propuesta de valor identificas cuáles son las cosas que aportan valor las cosas que no aportan valor y vas pivotando también a nivel de producto para entender lo que tienes que localizar lo que no y dónde vas haciendo los esfuerzos con lo cual sin estar cerca de tus clientes para mí es imposible triunfar y si el miedo es ahí como lo tienes que hacer es como Nike just do it tienes que ir ahí llamar a la puerta sentarte con él y tener muy claro qué es lo que quieres validar o sea que da igual que estés construyendo tu MVP que hayas levantado 486 millones es constante hay que estar ahí nosotros ahora tenemos la escala que tenemos que agregar muchísimos datos para poder entender muy bien aquellas cosas que tenemos que resolver antes que otras pero aún así yo soy consciente o sea todos country managers fundadores estamos en contacto permanente obviamente dedicamos menos tiempo ahora de lo que dedicábamos al principio pero es fundamental fundamental de hecho bueno con ecosistema hacemos desayunos con clientes intentamos cada vez ahora con el COVID ha sido un poco complicado pero es en los momentos que yo disfruto más porque es cuando tus clientes te dicen lo que les gusta lo que no les gusta y es donde aprendes porque es genuinamente la verdad de tu producto o sea que es fundamental o sea yo creo que en el que o sea no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho el cómo creo que depende un poco de la naturaleza de tu startup y también de la escala al menos nosotros un poco por esa naturaleza de red social pues hemos sido muy pesados interactuando con los usuarios incluso hablando por chat en alguna ocasión pues obviamente quedando con los usuarios para preguntarle qué opinaban qué había que mejorar qué había que quitar etcétera entonces yo creo que hay que tener eso en cuenta un poco la naturaleza y la forma en la que te aproximas a ellos pero en nuestro caso pudimos hacerlo por esa tipología de la aplicación nada que añadir y bueno un secreto hay gente que a lo mejor se nos escapaba hay gente que se podía dar de baja de la aplicación bueno un mail un poco apelando al corazón diciendo oye somos una startup ¿por qué te has ido? por favor cuéntanos y la gente responde bastante bien a eso y abren su corazón y dicen mira lo siento pero esto no ha funcionado o es que esto realmente a mí ahora mismo no es lo que me sirve tenemos medios bastante fáciles para conseguirlo y bueno con eso Alex nos ha sido más o menos fácil y obviamente comparto todo lo que ha mencionado y doy un par de consejos que me han servido a mí cuando tú vas a pedirle tiempo a un cliente siempre es bueno tratar de que ese cliente se lleve algo sienta que él se lleva más de lo que tú te estás llevando de él que él se está llevando y puede ser tan simple como las bolsas que nos ha traído Conto una camiseta hacerle un pequeño descuento o hacerle usuario premium de la aplicación alguna cosa que a todos nos gustan las cosas gratis y si vamos a dedicar tiempo queremos sacar algo y si no es por ese lado es resolverle un problema que tiene nosotros con clientes hemos resuelto problemas que no tenían nada que ver con nosotros que tenían que ver con otros proveedores y ahí es cuando tú puedes después de eso sacarle tiempo al cliente porque se siente agradecido contigo y esas son las maneras que le aconsejaría para que se acerque a sus clientes o sea que sea un win-win sí, exacto sí fenomenal pues muchísimas gracias a los cuatro de verdad ha sido una pasada escucharos hablar y conocer mucho más de vuestras startups vamos a pasar ahora a hablar un poquito entre todos nosotros pasamos afuera y vamos a estar haciendo a quien le apetezca a quien quiera vamos a estar haciendo alguna entrevista en esta sala de aquí ¿vale? mis compañeros os lo irán diciendo para que lo sepáis ¿vale? y nos vemos ahora afuera y hablamos un poquito e interactuamos que por fin este COVID a ver si nos deja hacerlo por fin muchas gracias a todos y nos vemos 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 y nos vemos